Hola, muy buenas a todos, soy Neogame76 y aquí os traigo el capítulo 7, con un poco de acción. Estoy buscando la piedra esa que necesito para hacer lo del musbo, es especial para el arma. Y mirando en una de las miras he encontrado esto de aquí, que me imagino que es un spam que viene por detrás. El cabrón, aquí el cabrón. Y no me había dado cuenta que tenía esto por aquí, lo he encontrado ahora mismo, estoy quitando todo esto. O si acaso es eso también lo que estoy buscando, pero en verdad lo que necesito es esto, la piedra musgosa. Es la que voy a romper y me la voy a llevar. Esa cosa también me la voy a llevar, pues eso también es. Y esta es la que necesito para hacer el musbo ese, que os he dicho, necesito piedra musgosa. ¿Y qué pasa? Que he estado aquí picando y he encontrado esto. No sé lo que es. Parece un spam gigantesco. De de todo, mirad. Es más grande, o sea que por ahí hay más. No sé, aquí hay cabezas y todo. Y claro, he dicho, voy a venirme aquí a ver qué pasa. Para enseñaroslo, pero primero vamos a coger las piedras. No se nos olviden. Pues si acaso tenemos que ir corriendo, pues si nos van a matar. Y yo lo quería enseñar en este vídeo para que vierais que no es mentira, que yo he estado picando y de todo. Que me he hecho muchas minas. Que esta no es la primera de todas las que me hago. Me he hecho infinidad de minas. Pocando... Esto no sé si se ve para algo. Otro ojo, joder, qué pesados, tío. Ay, que te estoy dando con... Toma, cabrón. Que esta que tengo, la tengo encantada. Y tiene golpeo. Entonces, la verdad es que pega bastante y hace daño. Pero se me está gastando esa patada. Me llevo una cabeza. Vale, la quito. Por listo. A ver, vamos a poner aquí otro. Y esto es piedra mugosa. Me la voy a llevar toda la que pueda. Ahora que estoy aquí. Ah, yo os quería enseñar el taladro también, que no os lo he enseñado. Mira. Taladro lo bueno que tiene es que... Todo lo que es tierra y grava, se la lleva también, ¿ves? Entonces no necesito tener una paga. Con esto automáticamente ya lo hago. Uy, estoy oyendo por ahí de spawn. Cambio. Vamos a coger. No sé si lo cogerá, porque no sé si estoy lleno. O qué. Yo cojo todo lo que veo por ahí. No dejo nada. Esta piedra me la voy a llevar toda aquí. Eso es cuarzo, que no me sirve para nada. O yo no sé para qué sirve. Así que... Esta sí que me la voy a llevar. Y ahora dentro de poco me imagino que van a empezar a venir por todos los lados. Vamos a comer, que estamos muy mal. Vamos a dejar aquí por si acaso. Porque a lo mejor me como una manzana de esas para que tenga protección. Y puede ir a por todos estos bichos. Las arañas me imagino que estarán por aquí. Ah, pues no. Ven aquí. A las putas arañas. No sé qué pasa, que siempre te dan, tío. Hostia, esto es gigantesco, tío. Bolo. Ah, mal sitio. Ah, joder, que está topetado. Ven aquí, cabrón. Muere. Muere, este letol. Tú vas a cobrar por tonto. Ven aquí, ven. Toma. Toma otra vez. Ah, joder, que pesado. Ven aquí, maldito. ¿De dónde sale, tío? Ahí no. Ahí tampoco hay nada. Hoy volaba también, tío. A ver, vamos a quitarnos cosas. Esto fuera. Mira, ya tenemos 28. Bien, bien. Pero hay que coger más. Voy a coger toda la que pueda. Y tenemos cabecita de estos. Esto se va a la mierda. Eso también se va a la mierda. Esto lo vamos a dejar de este lado. Esto lo subimos para arriba. Esto también. Esto también. Y esto también. Vale, vamos para allá. Joder, como se gasta la comida, ¿no? Vamos a ver si hay más por ahí bichos de estos. Y no sé yo. ¿Y esto por qué es distinto? Bloque de cuarzo. Hostia. ¡Hola! ¿Y eso por qué? Si yo se lo quiero a la mierda. ¡Ah! ¡Ah! ¡Bichos de esos asquerosos! ¡Me cago en...! ¡Qué asco me dan estos bichos, tío! ¡Me cago en tus muelas! ¡Ven aquí! ¡Hijoputas! No me gustan nada esos bichos, tío. ¡Los odio! Ah, mira, si pico se me saldrán. Vamos a llevarlo más. El cuarzo también me lo llevo. Que me viene de lujo. Estoy mirando por si aquí dentro estuviera la cosa esta. Pero no. Es nada. Esa no la pico. Porque si se la pico, esa es donde salen los bichos. Pero por aquí estaba yo oyendo el spawn ese. La dungeon no. Porque la dungeon es otra cosa, ¿vale? Ya sé lo que es una dungeon. ¡Ah, coño! Me creía que se movía algo, tío. ¡Eh! Va a pegarle. Si me he quitado cosas, tío. Mira que despejado, ¿eh? ¿Por qué no me lo coges? ¡Cógelo! A ver si te tengo que quitar este. Ya te quito, tío. Cógelo. Necesito piedra. Bueno, vamos a meter un poco de caña a estos cabrones. Vamos a quitar esta piedra también. Bueno, este pico me lo hice porque es el que pica el cobalto. Es el que decían que lo tenías que hacer porque era de alumite y picaba el cobalto. Por eso lo hice el primero, fue este el que hice. Porque necesitaba quitarle el cobalto. Y el de alumite se hace con 2 de oxidiana, 5 de aluminio y 2 de hierro. Tenéis que ver que cada bloque de oxidiana, que yo siempre me he estado equivocando, cuenta como 2 bloques. O sea, un bloque de oxidiana de esos grandes cuenta como 2 lingotes, creo que eso, por ahí. O más, no me acuerdo ahora. Entonces, con que metáis un bloque ya basta. Y creo que os sobra. Bueno, yo creo que con esto tengo bastante por ahora. Vamos a meterlo en el saco. Ahí. Joder, tengo ya casi un entero, tío. Esto también me lo llevo. Esto también. Y vamos a por los capullos estos que he visto por ahí, que creo que había más. ¡Eh! Ahí estás, cabrón. ¡Hala! Mira, cofrecito, qué guay. No sé si picarlo. Vale, este sí que puedo picarlo. ¡Hola! ¡Toma! Chachi Piruli. Esto no sé lo que es. Esto tampoco lo que es. Esto sí que sé lo que es. Es una lágrima de gas. De gas, de esos. ¡Ah! ¡Qué guay! ¡Ah! ¡Joputa! ¡Qué susto me ha dado! Me cago en... Me cago en tus muelas. Ven aquí, hijo de tu madre. ¿Ves? Por eso digo que me veáis. Porque hay veces que me pido cada susto que salto yo mismo. Pero... Mira, aquí hay otro. Ya decía yo que salían por aquí. Cabrones. ¡Ah! ¡Los bichos! ¡Mierda! Que te pongas en el uno, coño. ¡Muere! ¡Ah! ¡Qué asco me dan estos bichos, tío! ¿Y más? Que si era una roca normal y corriente. ¿No sale? ¡Hostia! ¡Un casquito! ¿Sonic Lex? ¿Qué es eso? Un cuenco. Más piedecilla. Un casco de protección. ¡Hostia! Rompibilidad y protección. ¡Toma! Chachi piruli. Esto se va... A ver, cuerda sí que me hace falta que voy a coger también. Que la cuerda viene muy bien. Para hacer otras cosas. Esto no sé por qué la he cogido. Esto me lo guardo. Esto también. Esto también. Esto también. ¿Qué pasa? ¿Qué bueno tiene? Esto no sé lo que es. ¿Un casco? ¿Esto me lo puedo poner? ¡Vamos a probar! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Coño! ¿Qué es esto, tío? ¡Hola! ¡Como una especie de infrarrojos! ¡Como mola! ¡Hostia! Torcha. ¿No hace nada más? ¿No lo hace eso? ¡Ja! ¡Qué flipante, tío! Mira, si tengo anteojo. Mira. ¡Eh! Soy yo. ¿Qué pasa? A la muchacha. ¿Y esto? Protección de casco. Pues me voy a poner eso, ¿sabes? Que me protege la cogorota. Vale, a ver. Vamos a dejar esto. Esto lo vamos a guardar. Eficiencia. 2. Y rompibilidad. Vale. Pues esto nos lo vamos a poner también. Lo dejaremos por aquí. Y nada. Vamos. Esto no... Esto luego lo pongo en el horno del tinker. Y lo fundo. ¿Sabes? Y me da material. La verdad que viene de puta madre. Ahí tengo esto, pero no me interesa. Aquí no hay nada más. O sea, que tienen que haber más por ahí. Lo siento, pero es que necesito este ladrillo. Que me vienen muy bien para... Mira. Hierro. ¡Qué puta madre! ¿Solo uno? ¡Ah! No quiero picar esto. A ver, me voy a ir un poco. Yo sabía yo que iban a salir los putos bichos estos de mierda. Ven aquí, cabrón. Bichos asquerosos. No me gustáis nada. Que lo sepáis. ¡No me gustáis nada! Por lo que decía. El otro día estaba jugando. Ahí mirando ahí tranquilamente. Yo solo ahí... Luchando contra... Lo que se avecinaba. Estoy oyendo por aquí un mogollón de cosas de esas, tío. Que están aquí dentro, seguro. Hostia, esto es gigantesco, tío. ¡Qué fuerte! ¿Esto se podría llamar dungeon? Quien alguien lo sepa, que me lo diga. Yo sé que aquí hay de todo, tío. Y viene para allá. ¡Hostia, pedrín! ¿Qué hay aquí dentro? ¡Hola! ¡Qué fuerte! Mira. Teo, juro que no sabía nada de esto, tío. Nada, eh. Me he estado metiendo por aquí. Y no sabía que había esto aquí dentro, tío. ¡Qué fuerte! De romperse. O van a cobrar. Aquí está el neopadaros caña. Aquí está el neopadaros caña. ¡Uy, arañitas venenosas! Estas no me molan nada, tío. Pero vas a cobrar. ¡Ven aquí! Cabrona, ¿cómo resiste? ¡Ah! Me ha hecho paz. Me ha hecho pum. Me ha picado la hija de pum. Hay algo como que viene aquí. Claro, pueden venir de arriba. Tontos, hoy también. Arañas no, eh. Ah, mira, este. El tonto este feo. Por aquí, te vas a cobrar. Oye, voy a probar el arma nueva. Hostia, ¿dónde está la puta araña? Ahí, ahí. Están ahí dentro. Vale, ya sé dónde está. Hostia, ¿qué es esto, tío? ¡Hija puta! ¡Ah! Me cago en tu muelas. Ahora, toma, toma, toma. Te voy a dar con mi super arma. A ver tú, te vas a cobrar. Vale, esta me quito en la mierda ahora. Voy a comer. Esperaros, que ahora os voy a por vosotras. Tranquila. Si vais a cobrar. El uno. ¡Al ataque! Las putas arañas salen por aquí. O sea que el spawn está aquí. ¡Ah! ¡Bichos! Bueno, cabrón. Otra vez, tío. Mira que despesado. Que no te quiero. Coño, que te mueras. Yo quiero matar a las putas arañas. Vale, no la veo. A ver. Hostia, qué cosa más rara, tío. Esto parece que sea el Nether, tío. Hostia, qué sitio más raro, tío, que encontrar. No sé qué coño es esto. Pero esto es super tocho. Ahí está la puta araña. Que no ha más dado el capuz. O sea, que me ha dado otra por otro lado. Aquí, el spawn tiene que estar por ahí. Me cago en... Que me he cambiado el arma. Que me va a matar la puta araña. Que te mueras, coño. Ah. Joder, que me está dando esta, tío. Espérate, que vais a enteraros. Cabrones. Vamos a enterar ahora. Muérete ahí. Aquí, estoy tranquilo. Vale. A verás, cabrones. Protección. Vais a enterar ahora. Quise cobrar más que el copón. Ven aquí. Ven aquí. Puta. Luz. Necesitamos luz. Más luz. Más luz. Más luz. Más luz. Pero qué coño. ¡Hostia! ¡Ah! Dios santo de mi vida. Que son de... ¡Ah! Que no te he dado, hijo puta. ¡Mira! Me ha matado. Hijo puta, tío. Me voy a traer. Ah, me he muerto, eh. A ver, que yo no te he dado, yo no te he dado. No te he dado, no te he dado. No te estoy mirando, no te estoy dando, no te estoy mirando, no te estoy mirando. Yo me estoy yendo. Me voy, me voy, me voy. Déjame coger las cosas, tío. Me cago y me ha quitado todo. Qué pesadito es este tío, macho. De verdad, que eres pesado. Toma. Te doy hasta con la cama. Toma. Vamos a cobrar. Ven aquí. Te lleva mi padre, hijo puta. Otro. Yo también me he quitado cosas, cabrón. Está todo ahí, tío. Mi uniforme. ¿Quién me ha dado ahora? Hostia. Me cago en... ¡Mira! Era posible. Os voy a ir yo de aquí. Hostia, Pedrín. Me estáis cabreando, ya verás. Ahora sí que voy a ser entera. Me habéis quitado las armas, cabrones. ¿Cómo queréis que os deis? Y me habéis quitado las armas. O putas. ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo me puedo haber matado ya? Si estoy recargado con la manzana. ¿Qué hago en la hostia puta? ¿Qué hago en la hostia puta? Me mueras, Toño, ya, tío. Que me deje ya. ¿Qué hago en su puta madre, tío? ¿Os lo estáis creyendo lo que estoy viendo yo, tío? ¿Que no me dejan pegarles? ¿Pero quieres correr? Tonto de mierda. Si es que me meto donde no es, tío. ¿Quieres tirar para allá? ¿De dónde vas? ¡Mira! Me están poniendo de los nervios, ya verás. ¿Vosotros lo estáis creyendo, tío? Lo que estoy pasando. Es que no me lo creo ni yo, tío. No me lo creo ni yo. A ver, esto me da protección. Vamos a poneros esto, que no me da protección. Lo siento, pero necesito coger mis cosas. Me voy a cobrar ahora, mejor de puta. ¡Ven aquí, cabrones de mierda! Tengo que irme porque si me dan un toque me matan. ¡Me cago, eh! ¡Hijo de...! ¿Será posible, tío? ¿Que voy a perder todo por culpa de una mierda? No te he visto, yo no te veo, no te veo, no te veo, no te veo, no te veo. Yo solo quiero coger mis cosas. Vete por aquí. Corre, 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 corre. Es que esto del Minecraft es una puta mierda. ¿Por qué no me coge las cosas automáticamente ya? Ahora, ahí, voy, voy. Yo me voy por aquí. ¡Eh! A correr. Pero quiere ponerme el arma. ¡Ven, hijo puta! Que te vas a enterar, cabrón. Tú también. Uno de vosotros tiene mi espada. ¡Ay! 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 ¿Dónde estás, cabrón? Te has quedado bien enganchado. ¿Vais a cobrar? Nada más que conganche vais a cobrar todos. Cabrones, hijos de vuestras mierdas. ¡Oh, putas! Me habéis matado, tío. Veinticinco veces, tío. Comida. ¿Dónde está mi comida, tío? ¡Y mi comida! Me han molado la comida a los cabrones. A ver, esta mierda. ¡Fuera! ¡Ven, caguen! Ya está otra vez el bicho este de mierda. Que te muero yo, cabrón. ¿Otro? No, ¿qué hago, tío? Yo también, gilipollas. ¡Fuera esto! ¡No! ¡Pero cógeme el arma, tío! Vale, ya está. ¡Háganlo! Eso era de ellos. Yo no tengo comida. En una de las mochilas tengo yo comida. ¡Fuera esto! Esto a la mierda, tío. Está gastado. A ver. Perdóname que haya hecho todo esto, pero es que esto es un jaleo, tío. Impresionante, tío. No lo creo ni yo. ¿Dónde está mi comida, tío? ¿Yo tengo que tener comida? Aquí. Vale, vamos a meter cosas en las mochilas. Vamos a meter cosas, pero ya. Esto fuera, 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 esto fuera. Vale. Te vas a enterar. Venga aquí, hijo puta. Vale. Vamos a comer. Joder, qué pesado, tío. ¿Esto es el 1.3? ¡Vaya mierda! Ahí está, el pan tiene que estar por aquí, tío. Vamos a romper el puto pan de estos hijos de puta. ¿Dónde estáis, cabrones? No, por aquí es por donde venía, ¿no? No. A lo mejor puede estar allá abajo. Por aquí es por donde venía. ¿No? Supuestamente. Ah, que venía por allá arriba. ¡Qué cabrones! Hijos de perra, vienen por arriba. Entonces el spawn tiene que estar aquí arriba. Vamos para arriba. Sube. Aquí está el de las arañas. Ahí está la otra. Ahí. Esto ponemos una manzana. Nos protegemos. Y para arriba, romerales. ¡Ah! Joder, si hay. Me cago en la puta. Aparte de que de noche no viene a mierda. ¿Me pongo las supercajas? Joder, si hay. Me cago en. Mierda, no tengo el pico. Ah, rópelo. Vale. Una mierda. Ven aquí. Que te mueras, coño. Vale. Tengo una. Falta más. Mierda. Tengo la mochila. ¿Dónde estáis? Aquí. Vale, ya está. Uf. A ver si me sale bien ya todo, tío. Los spawns tienen que estar por aquí arriba. Ahí hay una puerta y todo, tío. Joder. Esto es flipante, tío. Esto es súper grande. Vaya tela, tío. ¿Esto qué es? ¿No puedo abrir la puerta? Oh, vaya. Ah, claro. Necesitaré un botón. Ahí es donde se tiraban los cabrones. Y me caían a mí encima. Vale. O sea que el spawn tiene que estar por aquí. Hola. Si hay cosas aquí. Está. Más mierda de estas. Palitos. Eso por ahora no me interesa. Bueno, el capítulo está emocionante. Me han matado 25.000 veces, pero no pasa nada. Vale, vamos a ver. Prepararnos para ir a donde está el spawn de los cabrones estos hijos de su madre. Por ahí veo más mierdas de estos. Que no me mola nada. Si no lo veo, no creo que me hagan nada. Pero la puta araña está ahí arriba. A ver, que yo no te veo, ¿eh? Yo paso por al lado de hoyo. ¡Me cago en! Pero los cabrones me han quitado la espada de diamante, tío. Yo tenía una espada de diamante y ya no la tengo. Y aquí no la tengo. Joder, qué pesado, tío. Yo no te miro, ¿eh? Solo te enciendo luces. Pasa a tu padre. Wacha. A este le gusta el wacha. Por lo que se ve. Está todo el rato wacha, wacha. Más arañas, tío. Qué pesada que soy. Me cago en la web. Alguien me lo va a ir, ¿no? Este me sale de las puertas solas, tío. ¡Ah! Me cago en. ¿Pero qué pasa aquí, tío? Nunca había visto esto, tío. Que se abren las puertas solas y todo. Ahora, ¿qué hay esto de arañas? Fuera. Me lo cargo ya. Ah, que están ahí los cabrones. Ah, ya está el hijo de puta, les va. Ven aquí, cabrón. Vamos a cobrar de lleno. Ya se ha encontrado. No viene nadie por aquí. Yo creo que ya no puedo abrir la puerta. La tienen que abrir ellos. Ábrete, hija puta. Espérate. No. Creo que se hace con una piedra, ¿no? No. ¿Cómo se hacía la puta puerta, tío? Vamos a ver con esto, que esto me da protección. Ábrete. Me cago en. A ver, piensa, 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 piensa. Piensa, piensa, piensa. Vale, se ha abierto una puerta. ¿Dónde está? ¿Cómo pueden abrir las puertas los cabrones? Te quieres abrir. A ver, necesito... Perdenar que sea tan corky. Pero es que esto no es lo mío, ¿sabes? Yo creo que se hace con algo. A ver, necesito una puta mesa grande, tío. No me jodas. Tengo una. Yo no sé dónde está. Aquí. Madera, tío. A ver, esta puta madera, tío. Aquí está, botón. Otro botón. Cuidame, botones, que yo voy a abrir las puertas, ya verás. Me voy a sentir a capullos. ¡Hala! ¡Me cago en! ¡Se me lo ha cerrado! ¿De dónde sale este, tío? Ha que abrirte la puta el cabrón. Te voy a romper, pero ya. Me cago en... ¡Será posible, tío! ¡Qué, qué, qué burro que son, tío! Los hijos de perra, estos cabrones. Me cago en tu puta madre. Que te muera ya, cabrón. Que te tengas que dar con la pala. No, el pico, el pico, el pico. Pico, ponlo, cabrón. Vale, ya está. A la mierda, tío. Tenéis hasta los huevos ya. Ah, claro. Los cabrones tienen ahí eso para poder aparecer. Por eso salían todo el rato, tío. Vamos a ponernos aquí luces. Mientras cojo las cosas y me quito cosas. A ver, esto a la puta mierda. Esto a la puta mierda. Vamos, quiero el lingote, tío. ¿Quién es el lingote? Vale, ahí, ahí, ahí. El lingote. No lo coge. ¿A ver, que no quiere coger el lingote? A ver. Joder, qué lío, macho. Es muy lío, que ya no sé ni dónde estoy, tío. A ver, protección, protección. ¿Quién me fijas? Vale, protegido. Vale, vamos a hacer una cosa. A ver, como esto lo hago yo en un pit-pash. Ahora. Eso hay dentro. No. ¿Será? Ahí. Más cosas. Esto y esto. Esto. Eso para allá. Eso para allá. La piedra no la quería tirar. Estas son las mías, ¿vale? Esto lo dejamos aquí. Parece que los zombies están peleando por mí. Me quieren comer. A ver. Estas se van fuera también. Esto lo metemos aquí. Esto arriba, esto arriba. Esto arriba. ¿Qué era? Esto no. Esto me lo dejo. Está bien. Esto se va arriba. Esto se va arriba. Esto también. Esto se va arriba. Lo que pasa es que la espada la voy a tener que coger una espada porque me quedo sin espada. Bueno, vamos a ver. Volvemos otra vez. Al tajo. Comemos. Esta mochila la pasamos a esperado. La comida aquí. La espada aquí. Esto aquí. Y el pico aquí. Esto para allá. Así lo tengo todo cerca, ¿vale? Vamos al tajo. Eso están ahí atrapados. No van a salir. Vale. Faltan estos de aquí. De aquí sí que hay. Me cago en su cago a la espada, tío. A cobrar. No me cierres, cabrón. Vale, pero ¿cuántos zombies hay aquí, tío? Que te estoy dando yo al cabrón. A ver. Ya me tienes hasta los huevos, tío. Y los ya toma por culo. Mira, zanahorias, tío. No tiene zanahorias. Qué guay. Me estoy poniendo la botal. Mira, esto sí que lo voy a tener cerca. Manus. Mira, esto me lo voy a llevar. Tú también te vienes conmigo. Tú también. Que no tengo. Me llevo hasta la puerta. Tú también te vienes conmigo. A la mente. Tú también. Y el botón es mío. Vale. Este botón es mío. ¿Puedo coger? No. Algo pasa. Que estoy petado. Es que voy petado ya, tío. Esto lo puedo meter por aquí. No. Vale, mierda. A ver, está más vacío. Esto lo metemos aquí. Esto también. Esto también. Esto es basura. Y bueno, vamos a mirar los cofres. Porque ni los estoy mirando en los cofres. Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo. Me lo llevo, me lo llevo y esto también. A ver. Esto para arriba, esto para arriba. Esto para arriba. Esto para arriba. Esto para arriba. Los botones, no. Mierda, los botones no. ¿Dónde están? ¿Botones? Dame unos cuantos. Esto para ahí. Vale, vamos a ver. La mesa de creación mía, eh. Que lo sepáis. O sea que por ahí hay más zombies. Y por lo que se ve. Es que ahí hay otra puerta, tío. Es que esto es muy fuerte. Está toquetado. Le vamos a poner protección. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Uy, esta es mola. Vale. Aquí es lo que vamos a hacer. A ver, vamos a bloquear el paso. Vale, no tengo. Me cago. Aquí. Como no quiero ahora que aparezcan. Vamos a pararles el acceso para que no venga. Ahora no vamos a ir para acá. Vamos a poner esto aquí. Y aquí creo que hay más. Si no me equivoco. O algo tiene que haber ahí. Vale. Vale. No hay nada. Qué putada. No. No hay nada. O nada. Me la llevo. Ah, no quedais en puerta. Vale. Por ahí ya estoy yo oyendo cosas. El fuego. Vale. Qué fuerte. No serán blades. No. El fuego solo. ¿Esto qué es? Ah, que aquí es lava. Hostia, Pedrín. Mira, otro slime de esos. Más cuerda, más cuerda. Palitos. Que nos viene bien. Un hacha. Toma. Un hacha. Qué guapa. Oye, me cago en el puto creeper, tío. Qué hijo de... Lo he oído, ¿sabes? Se ha oído el... Ah, gracias, mira. Me acaba de... No, esa no. Mierda. Me han salido. Qué raro. Ah, que aquí hay agua, tío. Hostia. Bueno, pues ya me cojo. Ah, mierda. Me cago en la leche, tío. Estoy petado, tío. Voy a tener que ir a casa. Pero qué es. Estoy petado. Tengo que dejar cosas. Si no, no puedo avanzar. Ahora no puedo subir. Vamos. Vale, ya. Ladrillos agretados no quiero. Están agretados. No me molan. Yo creo que... A ver, cuánto llevamos... Es que esto es... Es... Es que esto es una pasada, tío. Me la voy a guardar. Esto ya se podría decir como que es una tancha, ¿no? Aunque a mí no me da oro. Ahí están los... 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 Los mierdas estos. Los negros. Como dice un amigo. A ver, aquí no necesito nada de esto. No me molan nada. Hay más puertas. Vale, esto lo vamos a bloquear también. Lo vamos a cerrar. Así sé que por ahí no me va a caer nadie. Ni me va a salir ningún... Mierda de esos. A ver, aquí ha habido otra puerta. Que hay que ponerle. Vamos a probar que hay aquí. Me cago. Espera, no hay nada. No puede ser, tío. No hay nada. Por lo siento, pues la puerta me la llevo, que es de hierro. Estas cuesta en hacerlas. Vale, vamos a ver. Ah, qué pasa. Aquí no hay nada. Aquí tampoco. Yo vivo algo, tío. Esto es una dungeon de esas raras, tío. Pero que a mí yo lo que quiero es que me den diamantes. Y esto no me da a mí diamantes, tío. Qué putada. Esta ya venía diamantes. Cuarzo. No, pero eso es cuarzo. No cuarzo. No me mola. Vale, vamos a ir a este lado. Que aquí eran los chungos. Aquí es donde estaban... Parte de la mina. Ah, que hay más cosas, tío. Y por ahí se baja más. Qué cabrones. Esto sí que me mola. Mira, yo... Ah, es que esto se junta con... Con una de estos normal, tío. Con la que yo estaba antes, tío. Esto es una mina, pero... Tocha. Mierda. Me ha visto un creeper. Me cago en... Pues te vas a enterar. Porque te voy a bloquear el acceso ahora mismo. Ah, hijo puta, que ha entrado. Vete, vete. Ah, te maté. Jódete, cabrón. Vamos a bloquear el acceso. Hay que ser precavido. No es que sea cagón. Es que soy precavido. Que me están saliendo por todos los lados. Si no, me da tiempo matarlos, tío. Y ya me estoy hartando. Vale, ya he podido coger uno. Y a este me lo dejaría cogerlo. Vale. Y ahora quiero coger lo otro. Y hay que deshacerse de algo. Que quitamos el hacha que está hecho una mierda. Fuera. Vale, y esto ahora no voy a poder cogerlo. Si no, me dejo un hueco. A ver. Estos son palitos que creo que tenía aquí espacio. Vale. Vamos a romper esto. Ah, ya está. Y me parece que va a venir un coleguilla, ¿no? A ver. A ver, una visita que está ahí. ¡Joderse, gente! Vale, vamos a poner luz. Y aquí también vamos a cerrar. Vamos a poner aquí luz. Aquí no, que había ahí. Y vamos a cerrar el acceso. Así sé que por ahí no me entra ya nadie. Vale. Y solo tenemos los accesos abiertos que teníamos de antes. Así sabemos que por ahí no va a venir. Vaya, justo rompo una mierda de esta y sale agua, tío. Qué fuerte. Y yo por ahí creo que he visto cobre. Ahí. Está ahí arriba. Tengo que romper. Ah, hijo de puta. Qué susto, marda. Por lo siento, te voy a matar. Joder, cabrón. Por ponerte en mi lado. Es verdad que no me quiero caer, tío, y que me mate. Yo quería eso, tío. Ya que estoy aquí, quería coger de esto. Y esto. Ah, que ahí hay otro, tío, que guay. Vale. Pero necesito hacer sitio. Este ha hecho afuera. He cogido. O sea, que no. Mierda. Ay, señor, señor, señor. Qué bonita sensación. Ay, señor, señor. A ver. Yo es que no sé por qué tengo. Ah, no. Que esta sí que necesito. Lo que no quiero es esta, tío. Esta fuera. Que no me gusta. ¿Ya la has cogido? Cógelo, cabrón. No me hagas subir. Uy, malo. ¡Malo! Alguien se está matando por ahí. A ver. Esto es una mierda. Fue de achacin. ¿Pero quieres cogerlo? Mirad, que no lo coge. ¿Y si tengo hueco? Ah, no. Me he hecho hueco arriba, pero aquí no. Vale. Esto, esto, esto. No me deja meter nada. Eso sí. Eso también. Eso no. Eso sí. Vale, ya tenemos más hueco. Pero nos vamos por aquí. Bueno, vamos a ver. Tenemos que bajar. Hay que cargarse lo de abajo. ¿Por dónde era? Esto no sé si me llamaron o qué. Es que la puta del espacio, tío. Es que es una putada, tío. No tiene espacio. Esto es perernado. Esto es una moneda. Esto es mierda. A ver. ¿Qué puedo tirar aquí? Esto. Mierda. Ah, vale. Que no la coge porque no está ahí. ¿Ya? Vale. A ver. Aquí hemos dicho que no había nada. Pero los zombies estaban por aquí. O sea, que por aquí también hay más zombies. Pero eso lo haremos en el siguiente capítulo. ¿Aquí qué hay? Esto es lo que me he cargado. Que es donde he muerto tres o cuatro veces. Lo vamos a eliminar ya. Y nada. Aquí yo creo que lo vamos a dejar aquí. Este capítulo. Ya habéis visto. Que me he llenado con un mogollón de cosas. Mirad los zombies. Te los tengo detrás. Esperad. Mirad. Soy todo vuestro. Os comerme. Ah. ¿Me petáis al culo? ¿Me petáis al culo? ¿Me petáis al culo por aquí? ¿Me petáis? Bueno. Como os decía. Vamos a dejarlo en este capítulo siete. Al final no me ha salido enseñaros lo que quería enseñaros. Porque para eso me tengo que ir a casa y enseñarlo en casa. Pero ya lo enseñaré en el capítulo ocho. Porque este era el siete. Y os enseñaré lo del arma. Que era para hacer la autorreparadora. Que se hace con el musgo. Que ya tengo. Solo tengo que hacerlo. Y ya está. ¿Me petáis al culo? Pétame. 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 Que me peta. Que me peta. ¡Socorro! A ver. Esto es el alumite. Aquí tengo el magnulín. O magnín y un. Como se llame. Y se hace con cobalto y ardite. O sea. Mezclando dos y dos. Se hace este. ¿Vale? Que ya lo tengo hecho. Y quería enseñaros a hacer. A ver si podía hacer un arma. Tengo entendido. Por lo que leí en un. No sé si fue en un vídeo. En un mes. No. En una cosa que tengo por ahí imprimida. Sobre. Thermal Expansion. Decían que el material más duro. Y que más daño hacía. Era este material. Entonces. ¿Qué hice? Pues crear. O sea. Irme corriendo al Nether. Y empezar a buscar ese material urgentemente. Para poder crear plantillas. Para armas. Entonces. Quería hacer una modificación. Pero yo quería hacer. No sé. Si iría. Hacer una espada. Con este material. Pero no sé. Si aún seguro. Si la sabréis hacer. Porque es un poco. Claro. Lo solo.